muy buenas mi gente de youtube por aquí doctor brown el doctor de la tecnología y en el vídeo de hoy mi gente les enseñaré y les voy a mostrar a cómo configurar de forma manual y correctamente un apn en el red magic 5s y 5g también uno de los métodos enseñados aquí funciona para configurar la apn en cualquier android al cual no tenga acceso a configurarla así que mi gente antes de suscríbete dale like comparte este vídeo para que hace youtube promova mi vídeo y le llegan más personas y así pueda ayudar a muchas más personas así que el primer método que le voy a mostrar es súper simple súper simple y es el que funciona prácticamente en la mayoría de los teléfonos android incluyendo obviamente nuestro terminal red magic 5s y 5g que vamos a hacer vamos a ir al play store y vamos a descargar esta aplicación que se llama ad apn simplemente entramos al play store y la descargamos una vez esté descargada esta aplicación la abrimos y te va a llevar directo al sitio donde se configura el apn y ahí después usted le agrega el nombre el apn y todo lo que usted quiera configurar esa es la primera la primera opción que es súper fácil y bastante sencillo ahora bien en los terminales de red magic no a todos le va a funcionar así de esa manera entonces para eso tenemos una segunda opción y la segunda opción es la siguiente lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de ajustes del red magic 6 yo la tengo aquí la dejaré en la descripción del vídeo una vez descargada vamos a hacer algo bastante importante no vayan a instalarla de una vez sino que vamos a ir a hacer un backup de la aplicación de ajustes nativa del teléfono así que vamos a ocupar la siguiente aplicación que anteriormente la he mostrado en otro de mis vídeos se llama apk extractor abrimos la aplicación luego de eso le damos a la lupa escribimos el nombre de la aplicación yo lo tengo en inglés settings y aparecen tres verdad usted escribe ajustes también le van a aparecer tres o dos depende qué pasa que usted va a hacer el backup de la que dice con punto android punto settings o sea esta es la primera la que me aparece a mí a esa es la que usted le va a hacer el backup como le hace el backup usted solamente tiene que darle un clic un clic y aparecen unas letras ahí y ya se hizo el backup solamente con clic ahora bien donde se guarda ese backup pues salimos aquí vamos a ir al administrador de archivos que lo tengo abierto por aquí estas son toda la carpeta del teléfono cierto esta es la raíz del dispositivo vamos a buscar esta carpeta que se llama extracted apk entramos aquí y ven aquí el settings esta es la aplicación de ajustes que yo acabo de hacer el backup ahora bien que vamos a hacer ya que tenemos el backup pues simplemente vamos a ir a instalar la aplicación de ajustes de la red magic 6 le damos un clic desactivamos esa opción para que no la borre y la instalamos esperamos un momento lo que se instala y listo luego de instalarla ya podemos ir a configurar nuestro apn entramos a ajustes buscamos las redes móviles más punto de acceso y nueva apn y aquí ya usted puede agregar el apn que usted quiera yo tengo ya mis apn configurado así que no tengo ningún problema con esto ahora para las personas que sientan la curiosidad de quedarse en la aplicación de ajustes de la red magic 6 y no utilizar la de red magic de las clara de su teléfono local esta tiene varios errores por ejemplo no le va a permitir configurar un wifi se dieron cuenta entramos y van se cierra de forma automática porque no es no es la configuración de ajustes de nuestro teléfono también en otros dispositivos en lo que tienen la run global específicamente yo tengo la china cuando le den a la batería lo va a cerrar de forma automática en el mío como tiene otro otra sección para la batería es un poquito diferente pero en el caso de ustedes cuando intenten entrar a la batería se va a cerrar igual que como se cerró el wifi aquí y tiene otros errores también la run la aplicación que se lo estaré explicando en otro vídeo que va a ser específico para las aplicaciones de red magic 6 que se pueden instalar en la del red magic 5s ahora bien ya que nosotros instalamos y configuramos nuestro apn pues entonces tenemos que restaurar a la aplicación de ajustes de nuestro dispositivo entonces vamos a ir a donde guardamos la aplicación de ajustes verdad ya le dije en la raíz extracted apk verlo aquí ajustes y instalamos nuestra aplicación de ajustes para volver toda la normalidad la instalamos seleccionamos esto para que no se borre y le damos a instalar y una vez instalada ya todo estará funcionando bien su apn bien sus datos funcionando de forma correcta y los errores de que no podíamos configurar el wifi funcionando de forma normal así que mi gente ya ustedes saben suscríbanse denle like compartan ese es el vídeo que le tenía para ustedes doctor brown se despide